Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo En mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar A nadie hace daño Oh, yo, yo Eh, 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 ah, yeah Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Y te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Sat, Sat, yummy Ya, 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 oh, 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 oh Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a trazar